¿Se ha preguntado alguna vez quiénes y desde dónde monitorean a Bogotá cuando hay manifestaciones sociales? Este es un puesto de mando unificado PMU, un punto de coordinación institucional para responder ante cualquier emergencia o alteración del orden público. Así los funcionarios de las diferentes entidades pueden tomar decisiones inmediatas para garantizar el orden en las vías, el correcto funcionamiento del sistema de transporte masivo y el acatamiento de la normatividad por parte de los manifestantes. Del PMU también depende la respuesta a situaciones de exceso, porque si bien manifestarse es un derecho, prima la integridad y la vida de todos los ciudadanos, así como su derecho a movilizarse. En el PMU siempre hacen presencia las secretarías de Gobierno, Seguridad y Salud, la Policía Metropolitana de Bogotá, el Cuerpo Oficial de Bomberos y el IDJER, y según el caso, la Secretaría de Movilidad, Transmilenio y CBF, entre otras. Siempre en presencia de la personería, órgano encargado de velar por los derechos ciudadanos. Se reporta cada una de las circunstancias que está viviendo la ciudad o un sector determinado, es la manera de reaccionar oportunamente, de tener mayor capacidad de respuesta, es donde hay un grado de coordinación interinstitucional básicamente inmediato. Una vez se ha hecho esa convocatoria, se encuentran en un espacio físico cercano a la situación o que nos permita tener un manejo de la situación, bien sea por medios tecnológicos, cámaras o algún otro, o hacemos presencia directamente en el sitio. El escenario del PMU es fundamental, ahí tiene asiento la mayoría de las entidades del orden distrital y del orden nacional que nos acompañan cada uno de los eventos en los cuales es necesaria una coordinación interinstitucional permanente y en directo. El PMU también es indispensable en eventos donde hay aglomeraciones, como por ejemplo en los escenarios que visitó el Papa Francisco hace solo unas semanas. En ese entonces permanecía activo día y noche. Obviamente nos apoyamos en los conceptos técnicos que nos dan entidades, que nos dan la información y efectivamente ya desde Secretaría de Gobierno, frente al protocolo de gobernabilidad, hace sus pronunciamientos y da las directrices en ese sentido.